Mis amigos nuevamente bienvenidos a otra venta de otra moneda aquí de Guatemala Vea usted lo negrito o lo oscuro que usted le ve por este lado es una pintura Es que un lapicero se desvaseó hombre y eso es tinta de lápiz o lapicero Esta moneda se refiere al año jubilar romano del año de 1975 creo que es Aquí en este lado aparecen tres personajes creo que es Jesús y pues algunos apóstoles digo yo No estoy tan seguro de eso pero bueno a este lado al lado del reverso aparece el Vaticano Con una lectura por ahí que también se los dejaré para que usted lo vea más clarito Y sé que usted no la puede ver tan clara de esta forma pero para eso yo le voy a dejar la imagen así en grande Para que usted la pueda definir más así que si usted quiere esta bonita moneda Esta moneda por cierto le está costando nada más ni nada menos que 50 quetzales de aquí de Guatemala Esta moneda en dólares cuesta nada más ni nada menos que 6 dólares 6 dólares con 49 centavos 50 quetzales ahí está Está en buen estado de conservación es plateada es bañada de plata Qué más le puedo decir es del año jubilar romano y yo espero que les gusten Exactamente es para aquellas personas que coleccionan esta clase de monedas del Vaticano Mis amigos nos vemos a la próxima gracias por acompañarme en esta clase de videos Les seguiremos mostrando más moneditas para ver si a usted le interesa si les gusta Y si usted no tiene el dinero para comprarlos usted no se preocupe Les digo siempre que me basta bastante con que usted me pueda compartir este video o echarle un ojito Nos vemos a la próxima ha sido un gusto como siempre adiós